Bueno, pues ante un rival que en casa ya sabemos que es muy fuerte y él lo ha demostrado, yo creo que el primer tiempo ha estado asegurado, creo que jugar poco es la fortuna nuestra es la que ha cambiado radicalmente el partido y creo que el turno en el Taja se encuentra muy cómodo, sabe manejar los tiempos, las formas y nosotros, como no, pues creo que hemos intentado hacer, crear, generar ocasiones, generar situaciones, sobre todo en zona ofensiva que podamos crear peligro, hemos conseguido varias, no hemos tenido acierto y en ese aspecto por lo generalmente ante Aves va a intentar igualar, pues se generan situaciones de contras que también el turno se está aprovechando sin meter gol pero sí creando muchas dificultades. Sin duda al final es una situación en la que nos estamos encontrando como es el partido, un partido controlado y lógicamente el turno en contra y lo contrario Juan Casa tiene controlado esta situación, ya te digo que el turno cuando se pone por delante pues se han encontrado cómodos, no nos han estado esperando y realmente, bueno, creo que ha derivado ese gol en un cambio radical de tomar el juego incluso. Por fin llegó la victoria, el gol, que ha sido, parece que no ha sido verdad, no sé si hay imágenes de una misis que me aparecen, pero bueno, no teníamos ansiedad por la victoria pero evidentemente es necesaria y nos quita un lastre, ya partimos en otros puntos, desde luego, muy ricos y encima de un turno real que a mí personalmente es de lo que más me ha gustado hasta ahora de Perú. Curiosamente hemos tenido ocasiones en el plan para marcar, pero por lo mismo ha llegado los lutos. Sí, ha sido, yo creo que en ese sentido de las oraciones como todos los partidos de casa. Otra vez un palo, otra vez rechaces, otra vez tres tiros para pegar la puerta y luego adentro. Dijimos que eso pasaría, que lo difícil es generar ocasiones, si generas una cada día es como tirar un muro mazo, al final caerá, hoy en el momento ya el gol vale y no darán los puntos y bueno, seguro que ya ganarán. Era muy importante ganar hoy, que no encontré más que los hombres de ataque, que no encontré si yo te ataque de baja, que Sánchez y López. Y verba, al final teníamos bajas importantes, pero bueno, son parte del fútbol y hay que contar con ellos y es en este momento cuando, cuando no vale con que yo diga que me gusta mucho la plantilla y que todos están muy bien, lo que vale es que cuando hay bajas sensibles pues tienen que jugar otros y tienen la confianza plena de los compañeros y el propio técnico y dan la cara de nivel e incluso, bueno, pues ha degustado también el puche y al final pues muy contentos de que eso, con la plantilla, con las bajas pues entra otro y da nivel y da la cara y estamos encantados con el equipo por esto. Cuando juegas dos partidos en casa, cuando juegas dos partidos en casa no ganas nunca, habrá que romper el dicho o habrá que agarrarse a lo de que no hay ferma sin excepción, pues intentar no ganar al gronés será otro partido complicadísimo, pero bueno, yo creo que estamos bien, estamos desde luego muy confiados dentro del vestuario y bueno, el camino, vamos a seguir el camino marcado, pues hemos sumado tres, que es lo que queremos cada semana y la semana que viene, pues mira, mañana haya otro trabajo. ¿Nos ha parecido a primera vista un poco más sentido de lo que en realidad está así? No, 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 ha sido un partido complicado como sabíamos, habíamos visto al Illoa, creo que ha hecho muy buenos partidos, además creo que cuanto mejor era el rival al que se ha enfrentado, mejor nivel ha dado. Es un equipo muy bien trabajado, con jugadores de mucha calidad y de mucha velocidad, con balones sin balón, subiendo un poco para arriba, nos han buscado una superera también en banda y con la posición de Ferroni, que era como un doble lateral o un doble extremo, pero creo que al final hay que también saber sufrir, nosotros no hemos cambiado nuestro guion, hemos jugado lo nuestro y creo que aunque daba la sensación y bueno, pues aquí hace falta muy poquito para que haya un buen en la grada, pienso que quitar el poste de ellos, las ocasiones claves han sido nuestras. También hay que destacar el trabajo de Fens y no de los atacantes. Sí, aquí hay que correr mucho porque si no no rascas nada y da igual que sean delanteros o sea defensa, el esfuerzo hay que hacer lo máximo, hoy estaban los chavales vaciados, seguramente hubiéramos necesitado más de tres cambios para suplir, pero la situación era la que era, hemos considerado que no conviene tocar demasiado el equipo y al final pues han sido, Pablo estaba fundido, Mika hemos visto que estaba también ya un poco bajo y al final la línea que no podía ni ir con su alma, entonces al final han sido cambios un poco obligados más que tácticos, y bueno, es que los puntos cuestan esto, cuestan el sudor y lágrimas. De momento, pues ya no había acabado el partido, sorpresa luego dio, iba bajando Sassula, con precisamente el gol que nos mató luego en la semana pasada, el mismo, y bueno, un poco sorpresa luego que lo venía, que estaba la semana que viene, la trayectoria que lleva. Bueno, lo que está claro que un equipo llamado hasta arriba es raro, ¿no?, que tenga tres derrotas, si se confirma esta cosa o salida, no es la de Copa, pero bueno, que lo que decimos que los puntos son carísimos no es solo partido grande, es para todos, ¿no? Y se está demostrando que el otro le ha empatado el partido y el Estella, que hoy pues a Logroño le está costando, y le costará, y nosotros ganamos en Mieres y parecía que era lo que había que hacer, y luego al que hablaban a Logroño, es que los rivales tienen nivel, la igualdad es muy grande, y a todos nos va a costar un mundo para ganar puntos. Bueno, el tema de Álex era un poco por precaución, lo que no queremos es que vuelva a vivir un poco lo que le tocó en estos años atrás, y tampoco nos interesa, es también aplicable a Óscar, no nos interesa tener jugadores que juegan el domingo y tengan que quedarse hasta el jueves sin poder entrenar, entrenen de jueves a sábado, y luego juegan medio tocados, porque eso tiene un camino muy corto, y repito, si se nos llena la boca de la plantilla que tenemos, y de la confianza que tenemos en todos, pues es para estas cosas, ¿no? Si hay que tener cuidado con un jugador, sea me como sea me lo vamos a hacer, y el casual es así un poco por prevenir, y el de Vega pues tiene mucho dolor en la espalda, y hasta que no esté bien, no van a entrar, entonces bueno, queremos saber como lo que viene la semana. Fernando sí que esperaba un poquito, y yo le igual, porque sí que siempre me haría más claro, una fractura y una micro rotura, y bueno, esperamos que en 15 días estén los dos. Sí, 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 claro, total. Hoy a Milen antes de salir le he dicho que eran 185, que nos estaban achuchando, y que él no salía para engordar la lista de juveniles que debutan en el primer equipo, ni para que ni Íñigo Valencia, ni Íñigo Ross, ni nadie se cuelgue una medalla, sino porque creíamos que necesitábamos frescura arriba, y que Puche es un jugador que conocemos ya desde el año pasado, que estuvo algún día con nosotros, y que hay que echar mano de él, que vamos a confiarlo. Confiamos en él, y creo que la muestra es esta, ¿no? No lo hemos sacado al campo con un 4-0 a 2. El debut de Miguel, a lo que te refieres ahora de Puche, positivo, porque en 7 minutos ha creado 3 situaciones, ha provocado una amarilla, en este caso confirmas lo que tú acabas de decir, un chico que en 8 minutos ha hecho muchas cosas. Sí, a lo que puedo decir es un poco a eso, que confiamos en lo que hay, porque si decimos que tenemos un poco los jugadores que queríamos tener en verano, pues luego no puede ser que Ale Sánchez estén de cojo y tú lo metas por lo que es lo criminal, porque demuestras que a los que están detrás no te traen mucho, entonces son hechos, y no hay ningún problema con Puche, y también os adelanto que Sergio ha andado un poco cargado el miércoles, y si hubiera llegado con molestias, pues es muy probable que hubiera jugado usando el Belío, porque también ha entrenado con nosotros, y es un chico del jovenín que nos gusta y que lo queremos tener cerca, y esto no va a descolgarse en la de ellas, sino que el que tenga nivel y aporte al equipo va a estar. De tal forma, el señor me está encantando lo que estás diciendo, de que sobre todo vamos a contar bastante más con la cantera que tenemos. Bueno, el mensaje que hay que dar es que el que valga y quiera, y se le ocurre y demuestre que tiene sitio aquí, nosotros estamos encantados en figuras del club más aún, porque no tiene que volverse luego con representantes, ni pagar los dinerales, ni ir a buscar en ningún lado, sino que lo que tenemos en casa, hay que apostar por ahí.